¿Qué tal? Yo soy Jaqueline Granados, como siempre un placer para mí estar con ustedes una vez más aquí en su sección de Cultura y Espectáculos en el Noticiero Noticinco. El día de hoy les comento que el pasado sábado finalizaron las fiestas de la expropiación petrolera en Jiquilpa, Michoacán. Y como parte de este cierre de fiestas se presentó nada más y nada menos que el cantante Germán Montero, quien en la entrevista exclusiva para TV5 nos contó que está feliz de regresar por esta zona tras casi un año de ausencia por la región. Además nos cuenta de su nuevo material discográfico, El Cantante, y nos dice que estemos muy al pendiente todavía de su tema, La Pijama. Acompáñenme a ver el musical y qué fue lo que nos contó el cantante Germán Montero después de su presentación en las fiestas de la expropiación petrolera Jiquilpa en 2017. La Pijama. Estoy bien contento, cuando me bajo al escenario como que me va bajando la adrenalina y empiezo como a captar y a entrar otra vez en el modo normal, si se puede decir. Bien feliz, bien feliz por este recibimiento, bien feliz por esta invitación y bien contento siempre de estar por estos lugares que tú sabes perfectamente que son lugares que yo quiero mucho, que yo les tengo un cariño muy especial, porque fueron mis inicios en todos estos lugares. Yo creo que no hubo lugar donde no picáramos piedra y donde seguimos picando piedra. Al final de cuentas creo yo que es bien importante venir a visitarlos y venir a mostrarles la nueva música, lo nuevo que hacemos y pues nada, que si les digo gracias me quedo cortito. Sí, fíjate que estamos promocionando un material que acaba de salir que se llama El Cantante. Es un material el cual me hace sentir muy orgulloso. Estoy sumamente agradecido con toda la gente que también colaboró conmigo, grandes músicos, grandes arreglistas, grandes productores y gente que estuvo involucrada junto conmigo. Pero realmente yo me siento muy orgulloso también por ese crecimiento y sobre todo esa madurez como artista de Germán Montero, que a pesar de que tengo ya muchos años en esta carrera, siento que apenas vamos arrancando y siento que apenas estamos aprendiendo muchísimas cosas. La música no tiene fin, yo creo que es una carrera de mucha resistencia, pero sobre todo es una carrera de mucha responsabilidad porque el público siempre te quiere ver innovado, la gente siempre quiere escuchar cosas nuevas, la gente quiere ver todo como debe de ser y creo yo que lo hemos conseguido, creo yo que tenemos un respeto y una comunicación muy bonita con el público, con ustedes como medios de comunicación porque siempre hemos tenido el cariño y el apoyo de todos. Seguiremos al pendiente de Germán Montero y usted recuerda que puede estar pidiendo su tema La Pijama en los diferentes programas de música de aquí de TV5. Por otro lado les comento que también el domingo finalizaron las fiestas en honor a San José Obrero en el municipio de San José de Gracia, con la presentación en el Teatro del Pueblo del Mimoso y en el Jaripeo la Plaza de Toros de Roberto Tapia. Acompáñenme a ver qué fue lo que sucedió durante la presentación del Mimoso y de Roberto Tapia como parte del cierre de fiestas en honor a San José Obrero. ¡Gracias! ¡Gracias! Sin duda alguna un gran espectáculo que se vivió este fin de semana tanto en Jiquilpan como en San José de Gracia, Michoacán, gracias al cierre de fiestas de estas dos localidades y con esto termino, los veo mañana con más información, mientras tanto continúen aquí en su noticiero Noticinco. Yo soy Jaqueline Granados.